Aquí estamos en la comunidad de Tres Marías, vemos que aquí está el río Unduabi, allá hay dos maquinarias pesadas. Han hecho todo el destrozo de mi terreno. Fíjense, esta mañana estaba todo arborizado. No sabemos quiénes estarán dando autorización. Esto hago la denuncia formal a todas las autoridades. A raíz del reportaje que elaboró el Departamento de Noticias de RTP, donde revelamos cómo la minería del oro estaría ingresando a comunidades en sus yungas del Departamento de La Paz, otros pobladores denunciaron que los mineros ilegales crearon la comunidad ficticia denominada Ñequejauiracotapata, donde aperturaron un camino ilegal y deforestaron grandes hectáreas de terreno. Ahorita ellos manejan como una comunidad ficticia denominada Ñequejauiracotapata, en donde estaría afectando totalmente a mi terreno que corresponde al frente del río Unduabi. Ahora, aparte de eso, han aperturado un camino en donde todos los árboles están siendo destruidos. Totalmente lo están desviando el río, en donde va a provocar desastres naturales. Según la denuncia de los pobladores de la comunidad Tres Marías, el presidente del Consejo Municipal de Coroico, Genaro Quispe Chagua, estaría presuntamente involucrado en este avasallamiento de tierras, porque pese a participar en una inspección donde evidenció las irregularidades, hasta el momento no hizo nada, y las operaciones mineras continúan como se muestran en las imágenes. Al margen de los impactos ambientales, los pobladores de la comunidad Tres Marías denunciaron que la producción de flores se está viendo afectada por diferentes factores que están relacionados a las operaciones mineras en la región. Va a afectar a todos los cultivos florales que tenemos en la parte baja. Nosotros nos dedicamos a la floricultura, pero ahora vemos que en esta cooperativa, o empresa que dicen ser, están arruinando totalmente mi terreno. Hago la denuncia pública a la empresa CC Minin, o bien, como dicen, Ramon RL, o bien no sé qué empresa será, pero la cosa es que no están trabajando de manera responsable, están arruinando los terrenos de flores que nosotros nos dedicamos a esa producción. Desde LTP, la comunidad de la vida, hacemos el llamado a la JAM, el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades relacionadas al campo para que investiguen estas denuncias y sancionen a los responsables.